Ya queremos hablar de este informe que están dando a conocer desde la Policía Automotores justamente porque indicaron que en lo que va de este año, en los primeros cinco meses del 2024 ya se robaron más de 400 vehículos, principalmente aquellos que vienen de Chile y justamente por eso es que ya daban algunas recomendaciones a tener en cuenta justamente para evitar el robo de estos autos y camionetas. Según datos de la Policía Nacional, los vehículos vía Iquique o Chilere son los más apetecibles a los delincuentes que posteriormente los utilizan para hechos delictivos. La mayoría de los robos se registran principalmente en Asunción y el Departamento Central, preferentemente de miércoles a domingo según las estadísticas. De cada diez vehículos que se roban, siete son recuperados según el jefe del Departamento Control de Automotores de la Policía Nacional. Todos los vehículos están expuestos a que sean robados, pero la mayor cantidad que estamos teniendo hoy día es el tema de los vehículos vía Chile, porque los delincuentes usan para diferentes actividades, principalmente para hacer hechos delictivos y son vehículos nasteros en su gran mayoría por el tema de la capacidad de velocidad que tienen, capacidad de interior que tienen para llevar más gente y también es una forma de cómo camuflayarse entre los demás vehículos, porque hay una buena cantidad, entonces es más difícil detectar cuál es el que fue robado o no. En lo que va de este año, tenemos 419 vehículos robados hasta el día de hoy y recuperado 323 vehículos, lo cual nos da una efectividad del 77.9% de efectividad que estamos teniendo en la recuperación de vehículos. El jefe policial reconoció que la utilización de GPS permite a la policía recuperar de manera rápida el vehículo robado, sin embargo los controles aleatorios también tienen mucha efectividad. Tenemos un sistema que estamos implementando, que se llama el control aleatorio vía informática, que sería el personal que hace patrulla, tienen el sistema informático y va revisando las chapas en forma esporádica, vamos a decirles, de acuerdo a las características, además son hurtadas, entonces ahí tenemos la efectividad de ver estacionados, posiblemente están siendo enfriados. Ahora, el tema de GPS, eso ayuda muchísimo también porque eso ayuda a que se recuperen más rápido los vehículos en menor tiempo. El comisario Cañete brindó una recomendación especial para evitar ser víctima de hurto de vehículos mediante inhibidores de señal que utilizan los robacoches. Lo que no estamos tan acostumbrados a hacer es bloquear el vehículo y revisar si efectivamente fue bloqueado. Yo les pido a la ciudadanía que nos hagan ese favor de activar el sistema de bloqueo y comprobar si fue bloqueado. Entonces uno se va a dar cuenta en el momento si hay un inhibidor cerca o no para ver si está bloqueado y si no está bloqueado, quiere decir que hay peligro, vamos a decirle, entre comillas, en inmediaciones de ese lugar. Según datos estadísticos de la policía, el año pasado fueron robados 1.244 vehículos, de los cuales fueron recuperados 846.